Parece que los varios llamados de las autoridades para evitar quemar pirotecnia durante las celebraciones de la noche del 24 de diciembre no fueron seguidos por los habitantes del área metropolitana debido a que el Valle de México amaneció este 25 de diciembre, día de Navidad, con muy mala calidad del aire debido a las altas concentraciones de contaminantes. De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, en su reporte de las 10 horas, la calidad del aire fue extremadamente mala en el municipio de Ecatepec por concentración de partículas PM2.5. El reporte señala que en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, así como en los municipios de Nezahualcóyot y Huacalco, la calidad del aire fue muy mala por partículas PM10 y 2.5, mientras que la condición del aire en las alcaldías Iztacalco, Gustavo Amadero, Tlahuac, Benito Juárez, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Tlahuac, así como en los municipios mexiquenses de Tlalnepantla y Tultitlán, fue catalogada como mala. Afortunadamente, la baja movilidad que se dio durante el día hizo que la calidad del aire mejorara y para el reporte de las 17 horas prácticamente todos los puntos marcaban una calidad del aire buena.